Bueno, os voy a dar las claves, los tres movimientos que tienes que hacer si quieres conseguir sacar un muscle-up de calidad. No importa la fuerza que tengas, solo tienes que tener una minibase. Esta minibase va a ser que puedas realizar solo 5 pull-ups estrictas. Yo pude sacar el muscle-up sacando 5 pull-ups estrictas, así que si yo puedo, tú puedes. Simplemente sigue los pasos que yo di para tú también sacar ese muscle-up de calidad, simplemente con poder sacar 5 pull-ups. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a hacer y a trabajar con tres movimientos. Tres movimientos que para mí fueron clave para conseguir el muscle-up. Y esos tres movimientos a los que tú vas a utilizar para sacar tu muscle-up. El primer movimiento va a consistir de un balanceo hacia atrás. Si no tienes fuerza, puedes usar el balanceo y a medida que vayas ganando fuerza y trabajes sobre este ejercicio, irás implicando más la fuerza que el balanceo. Pero para empezar y empezar a hacerlo, utiliza más balanceo. La clave de este ejercicio es que cuando subas en diagonal hacia atrás, intentes sacar la barbilla o la mirada por encima de la barra. Vale, este es un movimiento clave. Un movimiento que fue para mí fundamental para sacar el muscle-up. Recuerda, sube en diagonal y elévate lo máximo posible de la manera más explosiva para poder sacar tu mirada por encima de la barra. Esto te va a dar un paso elemental para poder sacar el muscle-up. Como estás viendo, estoy impulsándome hacia atrás. Estoy intentando impulsarme por encima de la barra con el fin de poder mirar por encima, sacar la barbilla y mirar al otro lado de la barra. Crea explosividad. Y mucha explosividad. Como bien te digo, al principio utiliza un poco el balanceo para ayudarte. A medida que ganes fuerza, ya puedes ir utilizando la explosividad. Ahora te voy a decir cómo trabajar ese balanceo. Balancéate para adelante y cuando vuelvas para atrás te impulses. Te impulses. Utiliza un poco el balanceo para ayudarte a subir para arriba. Ahora que tú ya tienes fuerza, no utilices el balanceo. Crea esta explosividad. Son dos movimientos. Primero, trabaja con el balanceo y poco a poco irás ganando fuerza y ya podrás utilizar únicamente la explosividad. Ejercicio fundamental y ejercicio clave para que saques tu muscle-up de calidad. Bueno, este es otro ejercicio clave para construir esa base y para que te dé fuerza para sacar tu muscle-up. Sigue mis consejos que son los ejercicios que yo trabajé para conseguir el muscle-up de calidad. Tan solo tenía fuerza para hacer cinco pull-ups y logré sacar un muscle-up. A partir de ahí empiezas a trabajar sobre ese muscle-up y empezarás a ir avanzando de manera muy sostenible y muy eficaz. Así que este es el siguiente ejercicio con el que debes de trabajar. Agarrarás la barra a la altura de tus hombros, te elevarás hacia arriba, pies en el aire, mirada al frente, espalda recta y ahora bajarás tu pecho hasta tocar la barra y encogerás tus rodillas hacia arriba. Cuando estés en esta posición, te empujarás lentamente hacia arriba y estirarás otra vez tus rodillas. Y repetirás esto por varias veces. Si puedes hacerlo cuatro, cinco, seis o ocho, perfecto. Si solo puedes hacer una, haz una, te bajas y haces otra. Este es otro movimiento clave y otro ejercicio que te va a fortalecer zonas y te va a ayudar a conectar con el otro ejercicio que te voy a marcar para que puedas explosionar y subir por encima de la barra. Pongámonos en el caso que no tienes fuerza ni para hacer una, no pasa nada. Tu ejercicio será negativa y vas a trabajarlo de esta manera. Agarrarás la barra en la misma posición, subirás tus pies, te elevarás. Simplemente bajarás muy lentamente hasta tocar con el pecho en la barra. Una vez que estés aquí y como no tienes fuerza para subir, apoyarás tus pies lentamente y ahora en esta posición empezarás a hacer tirones hasta que notes tensión en la zona. Busca la tensión y busca crear tensión en la zona apoyando más o menos el cuerpo sobre el suelo. Cuatro, cinco y paras. Y vuelves a repetir el ejercicio. Posición, manos a la altura de los hombros, te elevas hacia arriba, mirada al frente, espalda recta, bajas hasta el pecho, la barra, barra al pecho y en esta posición bajas tus pies y sin moverte empiezas a empujar hacia arriba. De manera que vas a ir creando una tensión y vas a ir notando más o menos fuerza dependiendo de la fuerza que impliques con las piernas o que dejes posicionado el cuerpo sobre el suelo. Saca cuatro o cinco que crees tensión en el cuerpo y descansa. Esto te va a dar fuerza para poder hacer este movimiento completo. Ya cuando ganes fuerza tirarás la barra al pecho y podrás subir y repetirás esto una, dos o las veces que puedas y te bajarás y repetirás una o dos o una solo y bajarás, repetirás, bajarás, repetirás, así hasta ir ganando fuerza. Pongamos en el caso que solo puedes hacer una, pues haces una. Una, te bajas, tres o cuatro segundos lo que necesites, repites, barra al pecho, te bajas, esperas dos, tres, cuatro o diez segundos y cuando te veas con fuerza repites. Intenta hacer los movimientos lo más estrictos posible, esto va a ser clave, ejecútalos a la perfección, mejor saca una estricta que saques dos o tres mal hechas, así que céntrate en hacer una buena y trabajar sobre esa una. Y así sucesivamente hasta que puedas sacar el número de repeticiones que te marque. El ejercicio con el que hay que trabajar son las pull ups, ejercicio básico, lo que me interesa es que lo hagas de manera muy estricta y trabajes sobre el rango de repeticiones que te voy a marcar. Vale, debes de trabajar de manera estricta, así que si solo puedes hacer dos estrictas, haz dos, te bajas, haces dos, te bajas y así sucesivamente hasta completar el número de repeticiones. Espalda recta, evita los balanceos y saca la barbilla por encima de la barra. Baja despacio, coordinado y sin balanceo. Y así sucesivamente hasta completar el número de repeticiones que te marque. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es aplicar todos los movimientos. Vamos a trabajar sobre la diagonal elevada hacia atrás, seguidamente vamos a empujar nuestro pecho hacia la barra como hacíamos en el segundo ejercicio, y tercero vamos a explosionar hacia arriba. Vamos a intentar hacerlo todo de manera continua y de manera coordinada para seguir los pasos que hemos dado en los ejercicios y coordinarlos uno con otro. Vamos a explosionar hacia atrás a la vez que elevamos las rodillas. Y cuando estemos con las rodillas flexionadas echaremos nuestro pecho a la barra. Explosión, presión y barra al pecho. Una vez aquí, como el movimiento del ejercicio 2, solo hay que empujar para arriba. Este era el movimiento del ejercicio 2. ¿Recordáis que nos quedábamos así en el ejercicio 2? Hasta que llegues a ese punto tendrás que trabajar sobre el ejercicio 2 y sobre el ejercicio 1. Movimiento en diagonal, explosión y posicionamiento sobre la barra. Y luego ya empujamos. Estos son los pasos que yo seguí para sacar el muscle up con tan solo 5 pull ups. Sigue mi camino, sigue mis pasos, sigue mis consejos. Y yo te aseguro que vas a convertirte en un verdadero atleta de Estran y G. Let's go! El número de repeticiones que debes de realizar en cada ejercicio van a ser 15. Pero estas 15, si no las puedes hacer seguidas, como es lo más normal, no pasa nada, no realizas las 15. Hazlas de 2 en 2. Trabajas o sobre una. Trabaja 2, te bajas, 2, te bajas. Y una vez que completes 15, te descansas de 1 a 3 minutos, dependiendo de tu capacidad, y pasas al siguiente ejercicio. De esta manera vas a ir completando los 3 ejercicios que te he marcado. Una vez que los termines, darás otra vuelta. Esto será que empezarás tu segundo set. ¿Cuánto set deberás de hacer? Pues deberás de medirte a ti mismo tus fuerzas, dependiendo de tu capacidad física, deberás de entrenar entre 2 a 4 sets. Y trabajar sobre estos ejercicios. Bueno, ya hemos terminado este tutorial de muscle up. Y ahora recuerda muy bien los pasos que te he guiado. Estos son los movimientos clave. La diagonal hacia atrás es clave. Trabaja sobre ese ejercicio. Trabaja sobre el ejercicio de las paralelas que te llevabas la barra al pecho y encogías tus rodillas. Y por tercero, trabaja muy bien las pull ups. Trabájalas de manera estricta y ganas fuerza. Luego acuérdate de coordinar todo y vas a ver cómo consigues ese muscle up de calidad. Si tan solo tienes fuerza para sacar 5 pull ups, yo lo conseguí, tú puedes conseguirlo. Si yo he podido, tú vas a poder. Simplemente tienes que seguir los pasos que te marco porque fueron los pasos que yo seguí para conseguir ese muscle up de calidad con tan solo sacar 5 pull ups. Sobre este entrenamiento, vas a ver cómo con el tiempo vas a poder conectar un ejercicio que era la diagonal con el ejercicio de encoger las rodillas y tirar la barra al pecho. Así que trabaja estos ejercicios y luego intenta conectar uno con otro y sacar un muscle up de calidad. Te vas a sorprender a ti mismo porque con tan solo sacar 5 pull ups vas a conseguir el avance que tanto deseabas de sacar este muscle up. Y una vez que tengas el muscle up conseguido, trabajarás sobre ese muscle up. Harás uno, te bajarás, harás otro, te bajarás. Y así sucesivamente como hacíamos en los ejercicios anteriores hasta que puedas sacar 2 muscle up. Para más consejos, para más hábitos de vida saludable y para más consejos de alimentación que te van a ayudar a darte un impulso más, aquí te voy a dejar un vídeo. Sigue mi canal, suscríbete si no lo has hecho, comparte este vídeo y déjame un comentario si necesitas ayuda o si necesitas algún tipo de consejo. Me puedes escribir por Instagram. Publico un montón de historias a diario y doy consejos a millones de personas para ayudar a transformar su vida. Y ahora sí, ya sí lo que quieres es una ayuda más personalizada, una transformación súper asegurada. Entra aquí en mi página web que aquí vas a tener testimonios de personas reales que han pasado por mis asesorías, testimonios de personas que están en mi asesoría, de personas que han pasado por ella. Y busca tu transformación y busca el plan que más te conviene porque yo tendré contacto contigo 24 a 7 y te ayudaré a transformar tu cuerpo, tu vida, tu salud y tu mente. Nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado mi contenido. Seguiré compartiendo todo aquello que sea de valor para que alcanceis vuestras metas en corto espacio-tiempo. ¡Let's go! ¡Gracias!